Gracias. 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 Y se me hizo más presente que otras veces aquel dictum de Marx, que no es el mismo el orden de la investigación que el de la exposición. Casi siempre sigo yo el orden de la exposición, pero en este tema van surgiendo muchas cosas. Entonces no va a ser igual el orden de la investigación que el orden de la exposición, pero hay que exponerla. Entonces el orden va a ser de la investigación y no de la exposición, aunque lo exponga. Quiere decir que la exposición va a ser más desordenada, porque la investigación va surgiendo de a poco, porque el tema es tan rico que se me manifiesta de manera inesperada y tengo que volver atrás para recuperar temas y hago saltos hacia adelante viendo la fecundidad del asunto. Entonces los voy a ir exponiendo a medida que aparezcan a veces los temas, pero poco a poco ya voy empezando a escribir los apuntes de clase que se van a transformar en un libro pequeñito que se va a llamar Mínima Lógica de la Liberación, pero que al final lo tendrán ordenado. La semana pasada también fue muy útil por la presencia de Santiago en México y las exposiciones que hizo. Y se me fue aclarando a la medida que hubo dos presentaciones. Y entonces recién ahora estaría en condiciones de haber entablado el diálogo que tuvimos en las torres allá de Humanidades, que estaba no improvisada, pero era la primera. Entonces yo objeté algunas cosas, Santiago me respondió, pero al responderme empecé a descubrir muchas otras. Y en la UACM, en la Universidad de la Ciudad de México, hizo otra exposición. Y entonces ahí se me aclaró mucho más cuál es la tesis de Santiago y por lo tanto voy a tener que escribir un pequeño artículo. Y ahora ya un poquito más crítico, no solo dialogante. Porque me ha parecido al fin que la visión que plantea de la política, sobre todo en el capítulo quinto de su tomo, sobre revoluciones sin sujeto, vuelve a su posición originaria. Y las grandes tesis, yo le llamaría postmodernas sin superación. Entonces voy a tener que escribirlo porque va a ser un diálogo más acalorado. No estoy de acuerdo ahora con muchas cosas y para sintetizarlo, en la concepción de Laclau, de la política, es un tanto formalista. ¿En qué sentido? Que la política debe saber mantenerse en la oposición o manejar los opuestos dentro del conflicto para no dejarse, diríamos, abrumar por ellos. La política sería una acción estratégica sin principios ni fundamentos. Cuando yo le dije los principios normativos no son a priori como Kant, sino constitutivos, los principios, dijo, más bien que principios podríamos llamarles reglas. Y cuando dijo eso, de pronto me acordé de mis 20 tesis de política, 9.2 que después leí, las reglas son de un juego. Wittgenstein, cuando habla del juego, dice, tiene reglas. Pero los principios no son reglas de juego. ¿Cuál es la diferencia entre un juego y la política? En que en el juego no va la vida. Es muy interesante el juego, el fútbol. Y hasta ni siquiera ver, jugarlo, sino hasta verlo. Hay dos que juegan y ¡bam! Perdió a los que yo le iba. Bueno, me puse un poco triste porque no fue triunfador hoy. En realidad no hice nada por triunfar porque estaba mirando. Pero me tomo una cerveza con un amigo y quedo bien y ya se acabó. El juego no puso en riesgo mi vida. La política no es un juego. Por último, uno arriesga algo de la vida y a veces la vida. Esa es la diferencia entre el juego y la realidad. En que uno aparenta haber una confrontación pero es ficticia y en la otra se juega la vida. En la política se juega la vida, por eso hay principios normativos. En los juegos, pues, no arriesgo tanto y lo puedo fácilmente solucionar, pero eso no es la política. En fin, el no tener principios es grave porque cuando se corrompe la política, ¿cómo lo arreglo? Si eso solamente un manejo estratégico, ¿cómo yo puedo superar la corrupción? O es que la política es corrupta por naturaleza o es un juego corrupto o es un juego donde ya uno ha comprometido el alma, como diría Goethe, al demonio y entonces, pues, está en sus manos, o es decir, la política es dominación. Y entonces, ¿a qué meterse en política? Mejor dejarlo a los depravados que actúan a ese nivel, pero después yo sufro las consecuencias y entonces tampoco me escapo de la problemática. Es grave el asunto y hay que plantearlo. Pero, en fin, este es otro tema. Pero, por suerte, estamos en la realidad y no estamos pensando cuestiones ficticias. Son libros que expresan posiciones a partir de experiencias. Y a mí, en particular, es interesante un grupo de colegas de la UACM que estaba muy de acuerdo con Santiago, entonces yo digo, ¡qué raro! Este grupo está muy de acuerdo con Santiago y yo sé cómo actuaban cuando yo era rector. Entonces, por su acción descubrí el equívoco de sus teorías. Y entonces se me aclaró desde la acción el asunto. Pero ya después le iré aclarando lo que digo un poco enigmáticamente. Hoy quiero volver a empezar un poco sobre el problema de los nombres unívocos y análogos. Pero yendo a lo que esto supone, que es el tema de la identidad y la diferencia. Es un tema hegeliano. En la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Y miren qué extraño nombre. No es enciclopedia de las ciencias, ni enciclopedia de la filosofía. sino enciclopedia de las ciencias filosóficas. Extraño. Hay que quedarse pensando primero si la filosofía es ciencia y si después si se puede decir en plural. Las ciencias filosóficas, no como dice Husserl, la filosofía como ciencia, sino que parece que es en plural. Bueno, y en la primera parte de esa síntesis mucho más madura de Hegel en Heidelberg en 1818, la primera parte es la lógica, y en la primera parte sobre el ser, y en la segunda parte sobre la esencia, en el sentido hegeliano, que voy a explicar un poco para entender la dialéctica, como lo entiende Hegel y como lo entiende Marx, y como vamos a entenderlo, yo por lo menos, para entender que el método es analógico-dialéctico. Entonces, ¿en qué sentido dialéctico? Y comenzando sobre la esencia, es que uno de los primeros temas sobre la doctrina del ser y demás, en la esencia, habla Hegel de la identidad y la diferencia para elevarse al concepto de fundamento. Entonces, quiero un poco detenerme en ese punto. Hegel entonces, no le puse acá indicación, pero en el parágrafo 115, para el que quiera mirar, de la enciclopedia de Hegel, la esencia como fundamento de la existencia, las determinaciones reflexivas puras. Primero, la identidad. Segundo, la diferencia. Y después, recién, la existencia, como el fenómeno que aparece y de ahí va el fundamento. Entonces, esto me permitió, releyendo Hegel, empezar a pensar el tema. Le leo un poquito, pero explico. La identidad y diferencia no va a ser lo mismo que la semejanza y la distinción. Uno, es la lógica unívoca, yo le voy a llamar ya por su derivación práctica de la dominación, lo de la dominación, ya no es lógico, sino ético-político. De la semejanza y distinción de liberación, que es la analogía. Cuando leo los trabajos de Mauricio Belchot, muy importantes o interesantes en lógica, él plantea el tema del nombre y cómo se interpreta. Es decir, es un tema de interpretación de un nombre con respecto a un concepto de una cosa real. Tres niveles, la realidad, la constitución conceptual de lo real, neuronal, y luego, segundo orden, tercero, ponerle un nombre al concepto. Y el asunto es cómo yo interpreto el concepto a través de un nombre que, a su vez, interpreto. Eso es la hermenéutica. Pero a mí no me interesa solo el tema de la interpretación, sino la derivación práctica que tenga esa interpretación. Y les voy a leer algún texto ya ético-político de cómo funciona la lógica de la univosidad y de la identidad y la diferencia. Entonces, es idéntico la relación o referencia de algo a sí mismo. Hegel le llama Betziun auf sich. Es muy simple. La botella, si la refiero a ella, es idéntica a sí mismo. Es algo tan obvio que dice uno, ¿para qué tanto pensar? Pero, ¿qué es la identidad? Es la referencia de algo autoreflexivamente a sí mismo. Y eso se llama identidad numérica. El lápiz es idéntico a sí mismo, pero tiene su problema. Esta autoreferencia es la identidad. No es lo mismo lo idéntico a la identidad. La identidad es una abstracción. Esta autoreferencia es la identidad de lo idéntico numéricamente como singularidad. El otro día presentamos un libro de Stirner, ahí en la Feria del Libro. Entonces, Hegel habla, dice, universalidad, allgemeinheit, particularidad, besonderheit, einzelheit. Y ahí viene difícil de traducir. Es lo único, lo singular como singular. Y Stirner, padre del pensamiento anarquista, ante la universalidad hegeliana, quiere ahora darle importancia al individuo. Pero un individuo como singular, como único. Un Einzelheit significa como la unicidad, pero en el sentido de que es absolutamente distinto a todos. La identidad se refiere a la Einzelheit, a la singularidad. En cuanto a una comparación con el todo de los singulares, puede haber identidad específica. Entonces uno dice, todos los seres humanos pertenecen a la especie homo. Entonces eso se llama una identidad específica o aún genérica. ¿Qué es lo diferente ahora? Lo diferente, es diferente, lo idéntico singular en comparación con otro singular. Alliud. No es una referencia consigo mismo, sino con otro. Esta botella es idéntica a sí misma, pero si tuviera una segunda botella, es diferente a otra botella. Y es una referencia a otra, Alliud. Y es importante, porque este otro es parte de un todo. La cuestión sería si ese otro no es parte del todo. Y ese es el problema de Levinas, y ese va a ser el problema de la exterioridad, y por ahí va a empezar a surgir la analogía. Pero ya lo dejamos para después. Entonces, diferencia es una referencia a otro como igual. Es el ser otro del otro, dice Hegel. The underside del under. El ser otro de otro es el ser diferente en la identidad. Esta diferencia, un terchit, puede ser numérica entre dos individuos de una especie, o puede ser la diferencia de una especie con otra especie dentro de un género. Por ahora, todo es obvio y parece... Es diferente lo idéntico singular en comparación con un otro singular, es el ser otro. La identidad y la diferencia se predica de un ente del cual se tiene un concepto o un nombre unívoco. El concepto es uno referido a sí mismo y el nombre también es unívoco. Quiere decir que a un concepto tiene un nombre y este es idéntico a sí mismo y otro que el otro. La univocidad vale hasta los horizontes que comprende respectivamente el concepto. El concepto tiene extensión, pero el concepto también es idéntico a sí mismo y es otro que todo otro concepto en su extensión significativa. Y el nombre también se puede decir que es idéntico o diferente en su contenido conceptual como idéntico y diferente. Hegel trata entonces esta cuestión en esos parágrafos y es bonito tomarlo despacito y captar esta idea. La diferencia unívoco, ahora voy a decirlo así, lo que difiere al concepto la cosa unívoco es un momento que tiene identidad específica o genérica. Es decir, esto es diferente a lo otro, pero tiene en la especie de las botellas algo idéntico. La diferencia tiene como referencia una identidad específica que es lo común dentro de todo lo monosémico. Le voy a llamar monosémico a lo que semellón significa solo un significado, es unívoco. Y ahora empezamos la comparación. Mientras que la distinción analógica es un momento que tiene una semejanza como lo común y no como especie de las diferencias que se agrupan en un conjunto entre los analogados de lo polisémico. Y ya la vez pasada los representé, pero lo vuelvo a hacer. Miren cómo es. En el concepto unívoco, genérico o específico, la identidad es diferente uno a dos, en que uno no es el otro, pero son idénticos en la especie. El animal irracional y el racional, los dos son racionales. En cambio, en lo análogo, la representación va a ser diversa. Porque la distinción, y acá es diferencia, Hegel por supuesto no habla de distinción, le tenemos que ahora inventar esta palabra. Distinción es diversa a otra distinción, pero lo común a ellos no es lo idéntico, sino lo semejante. La representación muestra que en este caso las dos diferencias pertenecen a la identidad. Pero en este caso las dos distinciones no pertenecen a la semejanza, sino tienen una cierta exterioridad de ella. Tienen un significado en donde lo común no los comprende, sino que se quedan fuera. Quiere decir que la distinción es más diversa de otra distinción que la diferencia de otra diferencia. Las dos diferencias tienen en común la identidad y en cambio las dos distinciones no tienen en común todo, sino sólo una parte, sino sólo una parte, y por eso que no se le llama la identidad que los comprende, sino la semejanza en la que coinciden. Van a ver ustedes, pues, el tipo de ejemplo que podemos dar para entender esta diferencia. Lo real, primer orden, es así simplemente como es. No es ni unívoco ni análogo. La botella es botella. Lo dado real o su nombre es idéntico a sí mismo. Es ya una reflexión de lo dado sobre sí mismo, efectuado en el orden de la significación. Efecto de un juicio autorreferente de la subjetividad. Pues si la identidad es algo que la subjetividad agrega a lo real, porque toma la botella, la piensa, y la refiere a la cosa. Si no existiera subjetividad, no habría identidad. Habría cosas, pero no habría identidad. Identidad es una intervención de la subjetividad que juzga que esto es lo mismo que esto. A es idéntico a A, pero eso ya lo pongo yo como sujeto. Esa identidad predicada puede en su desarrollo interpretarse de una manera y representar así un concepto. Lo que contradice ese concepto interpretado, y ahora empiezo a derivar, es considerado como lo falso. Si yo digo de la botella algo que no es la botella, lo considero como falso. Por último, si se expresa el concepto así interpretado por medio de una palabra, esta tiene un significado idéntico a sí misma. Tenemos así la univosidad monosémica del nombre. Si por otra parte la subjetividad que juzga la verdad de la expresión unívoca que tengo en mi subjetividad, como la única verdadera y además tiene el poder práctico, ético y político de imponer su interpretación monosémica al resto de los posibles interlocutores y negar así las interpretaciones opuestas a la suya, la univosidad puede justificar el pasar a la eliminación también física del oponente. La lógica de la identidad ha cumplido ahora un desarrollo práctico dominador. El Estado Islámico elimina a aquellos que no aceptan esta identidad captada por una subjetividad que como tiene el poder elimina lo falso, así como el argumentante demuestra al equivocado que lo que dice es falso. Pero si yo lo hago por un argumento, el otro sigue en vida. Pero si yo lo elimino físicamente, desapareció su juicio porque desapareció el sujeto del juicio, que es el otro. Y de pronto lo que es una lógica abstracta se transforma en una lógica política. La univosidad se ha tornado, por ejemplo, totalitarismo o fatal, fanatismo. Habiendo además realidades complejas como sistemas, estos pueden cumplir con la misma lógica. Se torna así una lógica de la guerra y del exterminio. La conquista de América, por ejemplo, cumplió las reglas de una tal lógica. Como el propio sistema, la propia cultura, el mundo, en el sentido de Heidegger, siempre el mío o el nuestro, es lo que se refleja como identidad. Pero como identidad verdadera, esa verdad universal unívoca, se puede esperar las peores injusticias sin conciencia ética de ninguna culpabilidad, eliminando al que piensa de otra manera. El héroe es el que opera gloriosamente su estricto cumplimiento. Y eso es lo que yo digo al comienzo del segundo tomo que hemos visto en un seminario, en el parágrafo 20 de mi ética, para una ética, la liberación, tomo 2, parágrafo 20. Entonces, está en la página, les propongo que lo lean despacito, porque si no, no se entiende. Pero voy a leer un poco. Es el fundamento. El fundamento. Y, ayer, si no, no, es un rendimiento tal general. Yo, en la página.